Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con el grandísimo Fidelestix, el grandísimo Palillo Vamos a ver que tal sale con, bueno, con la runa esta que estaba rota que la madre que lo trajo Vamos con la reverberación, vale, con la réplica, como ya sabéis, una runa que está demasiado desbalanceada, al menos por el momento Supongo que cuando Riot ya de verdad le saque un poquito las castañas del fuego y la acabe nerfeando porque ya digo que no tiene mucho sentido la runa en sí Pero vamos a ver que es lo que acaban haciendo, de momento vamos a jugar contra un Corki y un Pyke, recordad que Pyke también lo van a acabar nerfeando, vale También está super roto por la reverberación, la Lux también está rota por esto, el Nautilus también, que por cierto lo traje el otro día y os gustó bastante Aunque últimamente YouTube no notifica mucho los vídeos, así que ya sabéis, podéis darle a la campanita que lo tenéis abajo en la descripción Por si queréis seguir todos los días los... el contenido, gente, vale, esa es buena, esa es buena, esa es buena Oh, vale, 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 no ha venido, no le ha pegado los segundos pollos, yo le llamo los pollos a la E, vale, a la... a los cuervos No le ha pillado la segunda, ya sabéis que simplemente, eh... bueno, hace focus a los campeones pero no dos veces, vale Al menos si hay minions de por medio no le va a dar dos veces, al menos por lo general, vale, así que eso también hay que tenerlo en cuenta Cuidado a tener en cuenta con Fidel, es lo mismo que Zaira, es lo mismo que Brandt, vale A mí en mi top 3 campeones y facilitos para subir de Elo me atreví a decir que Zaira es el support número 1 para subir de Elo, vale, de los de utilidad Segundo sería Fidel y tercero Brandt, a pesar de que yo Brandt lo pongo en número 1 para mí personalmente Porque es el que más ventaja le saco yo, porque bueno, llevo miles de partidas jugadas con él Sí que es verdad que Fidel y Zaira son más sencillos, por tanto, hacen que sea más fácil el hecho de poder carrilar con ellos Pero, Fidel ahí está, es un campeón que se ha ido poniendo de moda, no lo han nerfeado Oh, cuidado con cuidado, el Fidel se muere, o sea, el Pyke se muere, eh ¡Wow! ¿Se va a ir a 1? ¿15? Ahí está, kill para nosotros, bastante bien, tío De hecho, le hace muchísimo, muchísimo, muchísimo counter al Pyke, el Fidel Por eso, por eso muchas veces se juega simplemente por esto, ¿vale? O sea, yo lo he visto, el Pyke ha dicho, voy a jugar un Fidel Pero vamos, el tirón no tiene ni una posibilidad de ganarme, vaya O sea, es counter por dos cosas Primero, el silencio de la E, le quitamos la carga de la Q, ¿vale? Para tirar la Q Y segundo, también el FEAR, hacemos que no pueda, bueno, no pueda moverse, etcétera, etcétera ¿Vale? Hay que moverse Vale, voy a tener que flashear ahí, si se lo carga ¡Wow! Se va a ir a 1, los minions ¡No la ha matado! Se ha quedado a 4, se han ido 2 veces a nada de vida, tío Están tan lucky eso, ¿eh? Bueno, está bien, está bien Sí, sí, ya, ya, le está pingando ahí al... al... al señor Corki Pero mala suerte, tío, es lo que hay, antes fue lo que tiene, macho Vale, vámonos para base, tenemos ahora mismo el... el colmillo Tenemos el colmillo, no vamos a tener las botas o prácticamente... Sí, tal vez sí que las tenemos ahí justitas Vale, vamos a pillar las botas Genial, vamos para ball lane Tenemos un derby que juega bastante agresivo, así que eso me encanta Vamos a cambiar esto por aquí porque el... el Lucian es medio y el Corki es ADC Cosa que, bueno, a veces pasa O sea, ayer, por ejemplo, estaba en una Ranked en Diamante 2 Y me tocó una Sivir medio contra una Real medio Quiero decir, ahora mismo la gente, yo que sé, está probando mil cosas distintas Porque, no sé, les gusta O sea, no tengo ni idea Hablando de Ranked, ya sabéis, todos los días estoy haciendo streams en directo Eh, tenéis abajo en la descripción tanto... Tanto mi Twitch como páginas, ¿vale? Redes sociales como Twitter como Instagram Seguidme, eh, ahí sobre todo es donde juego Ranked Aunque últimamente estoy jugando al TFT Eh, que es el Tácticas Maestras Porque tengo un vicio infinito Eh, también decir que estos días estoy un poco, eh, fuera, ¿vale? Me he ido a Madrid a un evento de... A un evento que se hace aquí en España A Gamergy Así que no voy a estar haciendo directos Pero, eh, volveré el lunes Con... con contenido y todo, ¿vale? Como siempre, así que nada Simplemente para que lo tengáis en cuenta Y poquito más que eso Otro del focus en la partida Llevamos con el conmigo Skacha y las botas Así que ahora mismo tenemos bastante daño como tal Podemos aguantar también Porque, eh, lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Es tirar la Q random, ¿vale? La Q siempre hay que esperarla mínimo, mínimo, mínimo Para cuando el... el Fidel O sea, para cuando el Pyke esté cargando la Q O para cuando tire su E, ¿vale? Si no, no la tiréis La E sí que la podéis ir spameando Pero lo otro va a ser que no Vale, ahí está La E la podemos spamear sin problemas Eh, no sé dónde está la Mumu Si viene de nuevo Nos la pueden liar muchísimo Vale, tengo la E en breves Voy a pillarme algo de vida por aquí Vale, vamos escalando El hecho de meterlos bajo torre También es muy importante, ¿vale? Con Fidel lo que quieres es Ganar línea, ¿vale? Asegurarte que están bajo torre Asegurarte que pierden algo de farm O asegurarte un poquito de eso, ¿vale? Que estén bajos de vida Por si acaso Pues la Eveline viene por la zona Los acabamos diveando, etcétera, etcétera Son cosas que están muy bien Vale, cuidado Amu estaba por top lane, ¿vale? Muy importante también el hecho De estar pendiente del mapa Para ver dónde está algún enemigo Para ver dónde están Un poquito todo el mundo situado, ¿vale? Y tal Entonces, tenemos tres puntitos en la E Ahora mismo lo que vamos a hacer, ¿vale? Es como Thresh Yo juego a Py O sea, yo juego a Fidel un poquito como a Thresh Sube tres puntitos en la E Después maxeo completamente la Q Que es mi habilidad principal Mi habilidad que de verdad me va a dar kills Como support Porque tiene muchísimo, muchísimo CC Así que Vamos a ir de tirona por eso ahora ¿Vale? Se le va a dar al Corki Genial Vale, cuidado Si carga Q habrá que darle ¿Vale? Oh, me ha dado igual ¿Vale? Tiene prender A lo mejor lo matamos Si lo matamos es worth it Vale Lo matamos Está bastante bien Uno contra... Uno... Bueno, dos contra tres Supongo que Dreven se va a acabar muriendo Porque no tiene nada Mejor se lleva uno No, vale Está bien Amumu nos quiere, ¿eh? Amumu nos quiere bastante Está guay, tío Vale Vamos a ir a por botas de movilidad O podríamos ir también a por lo que viene siendo Eh... Vale Podríamos ir a por esto Podríamos ir Sí Vamos a ir a por esto Creo que me va a salir Más a cuenta Quiero... Madre mía Dreven está tinte Quiero pillarme el... Zonias Sí Supongo que voy a ir a por el Zonias Este cristal me va a venir bien Para pillarme la mejora de conmigo de escarcha ¿Vale? Pero de momento no lo quiero Pero lo voy a dejar ahí Madre mía El Dreven no para de pinguear Dios mío Vamos a mutearlo No sirve de nada O sea, se... Se ha quejado de que tenía dos cargas de wards Yo no tenía ninguna Pero se queja de que tiene dos cargas de wards Lo pinguea y lo pone ahí en el... En base, ¿no? Como si eso fuese culpa mía Algo del estilo Pero bueno, es lo que digo, ¿vale? Muteáis y punto No vais a ganar nada de eso Así que un poquito más No tiene la E Pero da igual Se tiene que ir para base, ¿eh? El Corki Corki tiene que irse Así que... Podemos intentar tirar una plaquita más Incluso dos, tal vez Nah, con una... Con una yo creo que está bien Con una placa yo creo que está bien Pero esto es una de las cosas súper importantes, ¿vale? Cuando vuestro AD carry simplemente se tintea Lo que sea, mutead O sea, el hecho de estar leyendo a alguien tóxico O el hecho de que... No sé No está centrado en su partida Vosotros tampoco lo vais a estar... Vosotros tampoco vais a estar centrados Si estáis constantemente leyendo a alguien Que no dice nada positivo Por así decirlo Entonces es mejor mutear Y jugar vuestra partida Y punto Vale, cuidado Cuidado por aquí A ver cómo va en top lane Vale, saca el doble de farm en top El Amumu va muy bien Por eso El Amumu con los ganqueos que nos ha hecho Madre mía, ¿eh? Nos tienen ahí bastante contra las cuerdas Pero bueno El Pyke también va mal Aunque realmente Tanto Pyke como Fidel Da igual que vayan mal Las teamfights son muy buenas de los dos Y eso hace que... Bueno, puedas intentar hacer cositas A ver, cuidado Está por aquí Ha tirado la... Tira la pasiva en medio A lo mejor puede llegar Se va a cargar a uno No, buena... Buena ulti de la Evelynn Buah, la ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Y aún así se ha muerto Vale Lo matamos, lo matamos, lo matamos Vale, perfecto Está muerto Está muertísimo Se ha tirado Geal Vale, genial Shat down para nosotros Podríamos ir para medio Creo que está yendo El Amumu Creo que está yendo el Amumu Vale Fear Silencio Y chupado Vale, perfecto Vale Un poquito de rotación Nos ha venido bien El Amumu pensaba que estaría por medio Pero se ha ido de nuevo para top Eso ha sido un poquito troleada Porque si iba a venir a medio Creo que habría matado al... A la Evelynn A mí a lo mejor tal vez no Pero si que habría sido un 1x1 Eso 100% seguro Estoy yendo para acá A ver si pasa algo Se ha ido a 1 de vida también No tiene maná tampoco para... Para la ulti Vale Nah, puseamos y está muerto Este Pai que está muerto, ¿eh? Nadie le avisó Pero está muerto Vale Pío yo el agro Me da igual Vale Me la llevo yo Está bien, supongo Mira que se la he dejado, ¿eh? Pero la he matado... Lo he matado con el... Oh, cuidado No No tenía el fear, tío O sea Vale, vámonos Vale Flasheo eso Perfecto Vale Flasheo a la... La grande Si no le llego a flashear esa Creo que me mataba Vaya Pero está bien A lo mejor la Evelynn se lo lleva Y yo me llevo una asistencia Estaría brutal Si me llevo esa asistencia Está tardando mucho Vale A ver qué pasa No, no lo va a matar No lo va a matar Ni de coña Vale, pues vamos a ir a por el Zonias Pillamos esto Esto por aquí Pillamos las botas Botas de movilidad Vale, importante también Cambiamos el trinket Y vamos para Bolen Vale, tiene sanguinaria el Draven Va con el... Va con el flash Están hablando un montonazo En... El Draven supongo Estará flameándole al Pai Yo que sé Está flameando aquí Todo el mundo Jugando la partida O sea, jugáis a League of Legends Para hablar con el... Para hablar con el resto Para flamear con el resto ¿Qué pasa? O sea, Dios Estamos en League of Legends On Facebook, macho O sea, no entiendo No entiendo Pero más de gracia Qué sé yo Vamos a poner esto por aquí Si vienen... Bueno, podría tirar... Podría tirar ulti del tirón No sé si... No sé si tienen wards La verdad Pero si no tienen wards Se mueren Sobre todo quiero ir a por el Pyke ¿Vale? El Pyke es mucho, mucho, mucho Más fácil El hecho de matarlo Pensad que el Corki Tiene el bacteriófago Por ejemplo El Pyke Simplemente con un CC Se va al suelo Vale, voy a ponerme por detrás Vale, aquí no tiene wards Aquí probablemente se lo vuelan Obviamente Soy un fidel Quiero decir Sí, probablemente se lo vuelan Voy a salir Porque a mejor viene la Mumu Vale Está muerto Sí, está muerto Sí Yo también Yo también estoy muerto No debería No debería de De seguir así al Draven O sea, sé que eso está mal Por varias razones ¿Vale? Primero No tenemos wards ahí Sé que aquí tienen un ping ¿Vale? Por lo tanto No me voy a meter Si me acerco ahí Sé que Sé que lo saben De que De que yo voy a guardear 100% seguro De que tienen un ping Por lo tanto La Mumu Probablemente esté por volem Sobre todo Porque el Draven Está muy tilted ¿Vale? Cuando alguien está tilteado Y hace ver que está tilted El jungla enemigo Lo único que tiene que hacer Es campear La línea de tilteado Para que se vaya a FK O lo que sea ¿Vale? Entonces mira El Draven está ahí Pues mira Flameando supongo Hablando con ellos Y eso es lo que Me está perdiendo bastante La partida Sinceramente Pero bueno No pasa nada No sé si llego Vale No llego ¡Qué falso eso! ¿What? Eso ha sido falsísimo O sea He tirado He tirado la Q Y aún así La Mumu ¡Wow! Vale Ok Madre mía El Draven Lo he dicho Lo he dicho He dicho Lo último que hay que hacer Es decir algo Por el chal Porque ese va a estar Tinteadísimo Y mirad Pero bueno Lo sabíamos ¿No? De primeras Es lo que tiene también Vale Es lo que hay Podría Podría no haberlo muteado Y leer un poco Las tonterías que dice ¿No? Pero La verdad es que no No se gana nada Tío Leyendo ¿Está hablando aún? Está Seguramente aún Este Este hablando Sí Play the game You and Fidel ¿What? La primera vez Que me acabo de dar cuenta Que me está flameando a mí ahora ¿What? Eusabi Está flameando a mí ¿Qué cojones? Bueno Whatever Lo de siempre ¿Vale? Voy a poner un XD Y seguimos jugando nuestra partida Gente ¿Cuántos segundos para Para la ulti? 80 para el flash Está bien Sí De hecho La vez que ha muerto ahora Era porque estaba Permapusheado No debería haber pusheado tanto O como mínimo No así Sabéis Pero bueno Da igual Típico Típico Draven Tampoco es algo Que vayamos a tener Muy en cuenta Vamos a jugar nuestras partidas Puede ganar igualmente En 4 contra 5 Obviamente Oh Debería haberse esperado Ahí un poquito La Evelyn Vale Me quedan Uff Tengo para Tengo para La ulti Vale Bota su render Nuestro Draven Está claro que sí Amigo Vale Si lo mata él Está bien Vale Genial Ahí no tengo nada No tengo nada Para ayudarte Vale Buena ulti Vale Buena Ok Vámonos para base Ahí no Lo único Lo único bueno Que podía sacar Por ejemplo Era intentar denegar Al Corki Vale Si podía denegar Al Corki Era lo mejor del mundo Porque Mientras tanto La Evelyn Podría matar Al Lucian En cambio Si yo voy directamente Para Lucian El Corki Me va a pegar de gratis Y ese Corki Va muy fedeado Entonces es mejor Es mejor denegarle De alguna forma Así Vale Vamos por allá Típico Típico AD Carry Fermatilted Hablando con el enemigo El Amun Unos campeanos Ha cankeado Creo que 4 o 5 veces Pero es que es mega normal O sea Yo también lo haría O sea Yo si fuese la Mumu También hubiese campeado Bolin Teniendo a un tío Que no para de llorar En la partida Va Estoy aquí amigo Está muerto el Fiddle O sea El Pyke Vale Genial Buena kill Bastante de gratis La verdad Porque el Pyke Una vez que tira la E Y más contra Contra Fiddle Es lo que tiene Llevo Llevo botas de movilidad Estoy yendo eh bro Estoy yendo Estoy yendo Tengo el cronómetro Madre mía El Draven tío Uf Que pesado Vale Queremos W Vale Buenísima Vale Buen shutdown Vale Vale Se puede ganar tío Se puede ganar Buenas rotaciones Podemos intentar hacernos el heraldo La verdad Podríamos intentarlo ¿Por qué no? Te lo doy Te lo doy amigo Yo no quiero Yo no quiero el farmeo Pero sí que Quiero un poquito de vida Voy a pillarme full vida Con esto Voy a guardear un poquito Por Por la zona Y ahora ¿Qué hacemos? Supongo que si no hubiese Si no hubiese muteado al Draven Habría leído Cada tontería En el chat Infinita eh Pero Es que de verdad Si no estuviese grabando Probablemente lo hubiese muteado Y nunca lo hubiese quitado El mute Porque es que no vale la pena Os lo digo completamente En serio Lo único que vais a tener Es un tío Leyendo un tío Llorando toda la partida Entonces no es worth Vale Si nos llevamos el heraldo Estaría muy bien Para Bueno Intentar tirar la torre de medios Sobre todo Es lo más importante Torre de mid Supongo que es lo más importante Ahora mismo Aquí no hay nada Tenemos Tenemos ulti eh Por cierto En cuanto a runas Ya lo he comentado al principio Vale Vamos con la reverberación Réplica Ya sabéis Está mega broken Vamos con demoler Para tirar torres Resistente de huesos Inquebrantable Para tenacidad Y lo vamos Con doble tenacidad Y claridad mental Para la ultimate O shutdowns Cuando Bueno Shutdowns en general Kills Vale Que nos recupera maná Y la ulti La ulti también Excede un poquito Podemos matar a la mumu Va a venir por aquí 100% Ahí está Lo que pasa es que Es súper 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 tanque Vale Lo matamos Si no tiene Ah Otra vez A mumu por favor Estás bugueado O sea Estás bugueado Me da a mí la sensación Está tirando todo el rato La Q Cuando está con mi terror De mi FEAR Dios mío Basta ya Por favor Me está poniendo nervioso Para aquí nada Hay que ponerse en medio Cuando tiran un heraldo Ha sido bastante mal heraldo La verdad Pero bueno Tampoco había nadie en medio Para quitárselo Así que Bien Vamos a llevarnos esto Oh Ha sido mala mía Lo siento Jace amigo Vale No tienen No tienen al jungla Así que esto debería Ser para nosotros Evelyn No sé dónde está la Evelyn Vale La Evelyn se ha muerto En medio Cuando tenemos un infernal What Vale A troleada A troleada Aquí no podemos hacer nada ya Le hemos regalado Un dragon infernal Básicamente Un poquito fail Eso Un poquito fail La verdad Tampoco podemos ayudarle Vale Vámonos para base Vamos a pillarnos el Zonias Eh Tenemos Zonias Supongo O nos queda muy poquito Si lo tenemos Ahí está Y vamos a ir a por Velo de Lada Supongo Velo de Lada Nos va a proporcionar Que las primeras habilidades Por ejemplo La Q de Damumu La Q de Pai Y todo esto Estemos asegurados Al 100% Que no nos van a quitar La ulti Que no nos van a quitar De la team fight Por ejemplo Cualquier cosa de estas Importante Y además Vale la pena Vale la pena Vale Tenemos su team En 15 segundos También Si vienen a medio Unas cosas buenas Que tenemos con Fidel Vale Es que Vienen a medio Significa que Podemos matarlos Vale Podemos denegarles Si ya sé que hay un ward ahí Voy a quitarlo Que treven este Está medio de lado La cosa es El Amumu aguanta muchísimo Vale O sea El Amumu aguanta mucho Así que no sé yo Hasta que punto Es worth it El hecho de Hacer counter A la Amumu en medio Porque su ulti Es Bastante bestia Vale Va a venir Corki No me gusta la idea No me gusta la idea No 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 Voy Va a tirar de Corki El package Así que No creo que sea Muy rentable Vale Voy Por el Lucian Vale Va a ser que no Nos hemos llevado algo Se ha llevado bastante low Se también se va a ir low Madre mía Se van todos lows Vale Se van a ir todos lows Vale Fear Madre mía El Fear está roto Tú No tiene booty El El pike Puede ser que no He tirado ahí los cuervos He tirado los cuervos No he visto No he visto la No he visto la 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 habilidad de la Shibana Tío What the fuck No la he visto Te lo juro Qué lástima Que me ha pillado Justo cuando he salido Con la ulti Justo me ha pillado El pike Con su cubo O sea Ha sido muy falso O sea Ha sido muy mala suerte Pero vale Está bien ¿Veis? Por eso no he visto el velo helada Vaya Pero realmente No está mal de todo Porque ha sido 3 por 2 Saliendo perdiendo Pero nos hemos Eh Le hemos quitado Bueno Tenía la pasiva al Corki Y nosotros éramos 4 contra 5 O sea Hay que tener en cuenta Todo eso Vale O sea Éramos uno menos Porque Dreven No va a jugar la partida O sea Dreven va a preferir Obviamente Estar constantemente Hablando en el chat Que jugar la partida Si quiera Así que Hay que tener en cuenta Esas cositas Claro está Vale Llevamos esto Tururu Vale Tenemos ulti de nuevo Me faltaría el level 10 Eh Mi level 10 Es bastante importante O sea Mi level 11 Perdón O sea El level 2 De la ulti Es importante Me gustaría limpiar También esto Probablemente hayan puesto Bastantes wards Ahí está Vale Lo tiene el Jace Perfecto tío Voy a poner esto aquí Vamos a poner el Corki A lo mejor no es a tiempo Yo voy con las mobis Eh Vale Buena Vale Silencio Perfecto Matamos Madre mía La mumu eh Se ha ido Se ha ido bastante Se ha ido bastante low Vale Ese se lo carga Voy a intentar ir Vale Fear Vamos Mátalos amigo Se ha ido super low Se ha cagado ahí eh Se ha cagado Se ha cagado el Jace Supongo que no se esperaba Tanto daño por mi parte O algo del estilo Pero se ha cagado Se ha cagado muchísimo Está bien supongo Lo malo es que he gastado El flash así Un poco fail Pero vale A ver si viene Uh no va a venir Si si que viene Si que viene Si que viene Vale Vale Fear Silencio Y para casa Ahí está tío Perfecto Vale Buenísima Que lástima eh Si me llega a ayudar El Jace En vez de cagarse Es que ha tirado flash Cagado En plan Se pensaba que nos matarían A todos Yo he ido Porque quería ayudarlo Obviamente Y esperaba que él Me ayudara después Pero ha sido como Fuck no Voy a dejar que te baten Así que ese ha sido el fail Pero Cosas que pasan gente Vale Voy a pusear esto Y me voy a ir para base Si me llevo algún minion Estaría bastante bien eh Riot Vale Me he llevado dos Bueno Mejor que nada es La verdad Que tenemos Dragón Vale Dragón de montaña 20 segundos Tenemos un Heimerdinger Que va a venir muy bien El hecho de hacerse El dragón de montaña También es verdad Llegamos esto Vale Vamos bien Tenemos daño eh Tenemos bastante daño Velo helada Súper importante Nos falta bastante de oro Tío 1500 1500 Pero Es verdad Tenemos 3 ítems acabados Contando botas Y contando el ítem de support Porque el ítem de support Normalmente no me lo suelo rushear Pero es que esta partida Me interesaba mucho La vida adicional Voy a meter ping Vale Tiene fear Somos uno más Nah Ni uno más Ni leches Son ellos Bueno Éramos 4 contra 4 Pero Ni de coña Me han pillado Me han pillado Me han pillado Me ha sido mala mía ¿Quién se va a morir? Supongo que sí Vale Don't waste time Ok ok No 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 subrender No subrender No subrender Por favor O sea La madre que os parió Tengo un Draven Llorando toda la partida Encima No subrender O sea Estoy intentando ganar ¿Qué me estás contando? Odio este juego Odio este juego Tío O sea Estoy intentando ganar Un Draven Flameando todo el rato No quiere jugar la partida No se junta En ningún momento Hago yo un fail Tipo Más que fails Tengo un ping No quiero quitarlo Estoy intentando defenderlo Todo el rato Y encima tío Botan surrender Todos Tío ¿Qué me estás contando? O sea What En fin 4-4-8 12 de 18 O sea No está mal O sea Daño Hombre daño Hemos hecho Obviamente Aún nos faltaba muchísimo Para intentar tener el power spike Delphi del Estix Pero Imposible Cuando te toca Un Draven O una de carry Que no quiere ganar Lo único que quiere es Tocarte los cojones Creo que Es lo que hay ¿No? Así que bueno Espero que os haya gustado la partida Partidas sí creo que hay Infinitas Creo que siempre Siempre Va a haber esto en League of Legends O al menos El típico así Siempre va a pasar Así que Me hubiese gustado No haber baneado al Draven O sea No haberlo muteado Y ver con lo que estaba diciendo Porque realmente Si lo pienso Fallos como tal En línea No creo que haya tenido muchas Simplemente estaba Hablando Estaba flameando todo el rato Al equipo enemigo Y claro Todo el mundo Yo si soy jungla O si soy medio O si soy support incluso Y veo que el medio enemigo O alguien de su equipo Está como Llorando No sé Diciendo No sé Mi jungla es muy malo O lo que sea Pues dices Hostia Este tío está tinteado Voy a ir a por él A matarlo Y claro Pues el Draven Se ha de afectar Tres minutos Todo Ha pasado un montón de cosas Pero bueno Creo que me ha jugado Bastante bien Creo que se podría haber ganado Si mi equipo Hubiese echado un poquito Más de huevos En general Creo que lo podríamos Haber ganado La partida Pero bueno Se ha intentado Que se yo Creo que hemos hecho Lo que hemos podido Lo que ha estado dentro De nuestras posibilidades Espero que os haya gustado Y no se lo siente Un placer Adiós